Un día y nuevamente son tres En vivo para ti Que no es con mis obras en el espejo Que te siento lejos, que muero por dentro Y escucho un silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que negocio es bueno Ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil Y me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puestuño en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Solo quería decirte mal Te quiero Son tres Sigo tanto por dejarte sola Por buscarte cosas Por mi gran invento Al final del cuento Ya nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que negocio es bueno Que serán mis sueños y el carro que tengo Corre a más de mil Y me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a quitarme a encender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puestuño en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Te asupide T bloguy Te asupide Te asupide Te asupide Te asип de